Este ayacuchano que radica en Cajamarca hace más de 10 años, obtuvo el Premio Nacional Arte Michel Cia en la categoría textiles. En esta oportunidad he sido merecedor al Premio Nacional de Arte Michel 2014, quien ha convocado el Ministerio de Cultura, la Dirección Regional de Turismo y Artesanía de Cajamarca y en eso es representado con lo que son las iconografías de Cajamarca en función a lo que es de la cultura, por ejemplo hemos representado lo que es la cultura callajpuma y del mundo andino. El trabajo ha sido lo siguiente, primero se realizó una selección de obras para el envío para Lima y en Lima pues los 350 artesanos o artistas populares han concursado y es inmerecedor a eso. Dice sentirse más cajamarquino, por ello incluyó en su tejido iconografía cajamarquina. El título de mi obra es Mis tejidos no prometen nada pero salvan del olvido, o sea que estamos viendo al hombre andino de Cajamarca las vivencias, inclusive hemos plasmado en lo que son los tejidos las iconografías de la cultura cajamarca y lo que es callajpuma también y reflejando al mundo andino la divinidad que ha tenido. Por ejemplo estamos viendo el pago al cerro, las ofrendas que daban las deidades en las antiguas culturas y también tenemos la divinidad del retorno a la vida. Para los próximos meses confía viajar al extranjero y mostrar su trabajo que con tanto esfuerzo viene creando.